Estamos muy contentos de tenerte acá. Contanos un poco, pera, contanos tu rol en Civic House, porque como en general ya somos malos con los títulos. Muy malos con los títulos. Una alegría, soy directora de Alianza en el desarrollo estratégico, pero hoy vengo más que nada con el sombrero del Fondo Cívico. Perfecto. Y contanos del Fondo Cívico, hay mucha gente que estamos seguros que les va a interesar mucho, que van a querer aplicar. Contanos un poco cuál es la finalidad. Espectacular. La idea de Alianza en el Fondo Cívico es ser un impulsor para todos esos proyectos de tecnología, para transformación social, que sabemos que están ahí mirándonos. Y lo que queremos es aprovechar y que puedan presentarse para que puedan arrancar, tener capital semilla, tener coaching, etc. Ahora vamos a ver más. ¿Tiene que ser de algún país en particular? ¿Es solo para algún, digamos, qué región? Colombia, México y Argentina, que son lugares donde tenemos nosotros fuerzas de bien. Perfecto. Yo mientras digo, son hasta 10.000 dólares en financiamiento, apoyo en development tecnológico por parte de Wingu, que es una de las organizaciones justamente del FITS, coaching ágil por Cubadili, que ahí cuento la experiencia de Ecofeminita, un antes y un después de Cubadili. Es central ese tipo de capacitación y el respaldo de Civic House para que justamente la iniciativa, la causa, se haga realidad. Buenísimo, gracias. ¿Algún otro requisito para inscribirse? ¿Qué tienen que saber? ¿Qué tienen que anotar con papel y lápiz? Un poquito, Cante, porque no estamos entrando. No estoy en cámara. Exactamente. Estamos ahí, pero mira, ahí nos vemos. La idea es que estemos así. Bueno, el internamiento social preventivo de la vida. Ahora se suspendió la replicación, ya estamos todos muy unidos. Acá, perfecto. Genial. Entonces, vamos de vuelta. Son tres países, Colombia, Argentina y México. Tenemos hasta 10.000 dólares en financiamiento. El apoyo, justamente, en coaching, en desarrollo tecnológico. Exactamente. ¿Quiénes pueden postularse? ¿A qué público apuntan? Mira, la idea es tratar de conocer a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, nosotros hemos puesto muy poquitos criterios, digamos, para poder presentarte. Obviamente, no tenés que tener fin de lucro, porque nosotros estamos potenciando el tercer sector y todo lo que son organizaciones sociales o proyectos sociales. Y, por otro lado, sí tenés que pensar en la tecnología como esa solución, digamos, para ese impacto que querés generar. Eso es todo. Ahí, por lo menos, nos tomamos un café de presentación para conocer más del proyecto y que está por eso. Y si tuvieras que pensar en algún proyecto, digamos, como prototipo o ejemplar, digamos, alguien que dice, bueno, ¿lo mío se parece o no se parece? ¿Te ocurre alguno que vos digas, bueno, mira, por esta línea va? Digamos, estoy seguro que hay muchas ideas del otro lado de la pantalla y gente, nada, con sus equipos, con sus amigos, con sus grupos de trabajo. O sea, ¿te ocurre alguna idea que vos digas, bueno, vas por este lado? Mirá, te puedo contar el primer proyecto, pero lo que me interesa muchísimo que les quede en la cabeza es que si tenés la duda, te presentes, me escribas, te presentes a la mesa mañana. Hay un formulario que lo podemos dejar en el chat, el formulario, para que tengan más fácil acceso. Y así se pueden anotar. Y tienen que pichear su idea, ¿no? Exacto. En la mesa de mañana. Hay que prepararse ahí 3 minutitos de por qué tu causa tiene que ser la que reciba el financiamiento. Buenísimo. Sí, esa es la idea. Y, bueno, justamente el primer proyecto que tenemos es un grupo que a mí me encanta contarlo porque no es la típica narrativa de alguien que ya estaba con una organización, sino que es un grupo de activistas que hicieron una audiencia pública autoconvocada por primera vez para poder alzar su voz en la toma de decisiones relacionadas al acuerdo por sino que había en Tecina y Argentina. Pero lo que quieren lograr es que esa herramienta sea social para que cualquiera pueda tener voz en cuestiones relacionadas a toma de decisiones que les involucran, ¿no? Bueno, tiene que ver con participación ciudadana, con eso de tecnología, democratización, hermoso. Así que creo que eso está buenísimo. Ese proceso de selección, vos prometés un café, capaz estás a distancia, es más difícil la mesa de café. Café de presentación virtual. Perfecto. Esa es la informalidad que nos caracteriza. La gente se toma las cosas muy a pecho. Así que, bueno, es un café virtual, un mate, digamos, cada una de las regiones que no lo quieren tomar, un rico té. Pero el proceso, ¿cómo es? Luego de presentarte en esa mesa y discutir un poco si el proyecto vos ves que, digamos, coincide con los valores, con los que están buscando, ¿cómo sigue ese proceso? Mirá, lo queremos hacer lo más simple posible, entonces tenemos como pilares que me interesa resaltar. No te queremos resaltar a parte más, queremos tener valor en cada instancia de contacto con nosotros. Y el proceso es continuo, se pueden presentar en cualquier momento. Porque si me preguntan cuáles son las fechas, no, es continuo. ¿Qué pasa? Yo con esa información del café de presentación, me vuelvo como una embajadora interna dentro del Civic House y de fondo cívico de ese proyecto. Presento el pipeline a los cofundadores. Entre los tres decidimos si entran en el proceso. Son 2 instancias más de chequeo de preguntas y respuestas. Y si todas las personas que les entrevistamos estamos de acuerdo, les invitamos a que nos manden una propuesta a sugerirnos cómo quieren ser acompañados. O sea, la idea es que sea todo autogestionable, que sea autónomo, potenciar el equipo que hay por detrás. Y digo, incluso para quienes por ahí tienen una idea, pero todavía está muy germinándose, pueden ir para escuchar, para inspirarse. Mirá, ahí en México me hicieron un concepto que a mí me encanta, que es la idea escrita en servileta. La idea escrita en servileta recontravales. Bien, buenísimo. También va a haber un stand virtual de Civic House durante todas las 2 jornadas. Exactamente. Mire, fíjense, por ejemplo, ahora en nuestros comentarios, la ONG de la mano dice, hola, ¿pueden compartir información sobre lo que están comentando? Bueno, vamos a estar contando toda esa información. Si quieren googlear, Julia, como, digamos, alguien que está googleando, ¿qué podría googlear fácil? Ahora vamos a compartir el link del formulario. Podría buscar Civic House, pero directamente lo que siempre comparto es mi calendar, que después lo compartimos con la información, donde ahí directamente me agendan para el café de presentación. Y si no, que googleen directamente en la mesa del Fondo Cívico Prodor en el FITS y mañana pueden estar. ¿Mañana quieren que les pase el horario? Sí. Por favor, por favor. A las 9 de México, 10 de Colombia y 12 de Argentina, estaremos con una hora de una mesa donde vamos a escuchar para que picheen los proyectos y hacer preguntas entre todos. Picheen, digo, es vender un poco el, porque picheen a veces es una palabra muy de adentro de las organizaciones. Es vender la idea, ¿no? Es usar el concepto de forma muy atractiva de cuál es el proyecto que quieren y el impacto que quieren generar. Bien, yo también sumo la invitación de ir a escuchar, a inspirarse, porque por ahí uno tiene una idea que parece imposible y cuando ves ahí a gente que por ahí la desarrolla un poco más decís, che, esto lo puedo hacer en mi país. O incluso copiarnos. Somos una región similar. Si hay un proyecto que está buenísimo en México, bueno, por ahí hay que traerlo a Argentina también. Sí, te podés aliar y traerlo, ¿no? No hay que copiar. No hay que copiar. Pero lo que sí también es importante, muchas veces estamos generando una transformación social y no entendemos cómo hacerlo a través de la tecnología. Entonces, en esa mesa creo que lo vamos a poder conversar más abierto y van a ser charlas súper interesantes. Tengo una pregunta más de curioso antes de despedirte. ¿Y cómo nace el Fondo Cívico, digamos? ¿Cómo es ese? Porque imagino que debe tener una linda historia de atrás. Sí, mira, en realidad creo que el Fondo Cívico, yo lo empiezo a contar como que nace casi antes que Civic House. Muchos de los proyectos que van a ver, o sea, de las organizaciones, en realidad son grandes organizaciones, que van a ver en el FITS, que son organizaciones miembros de esta comunidad de Civic House, participan solo proyectos con una idea de poder generar un impacto y usar la tecnología para eso. En Civic House desarrollamos las herramientas para que esos proyectos puedan hacer lo que nosotros llamamos spin-off, que básicamente es despegarse de la organización grande que está por detrás y empezar a ser autónomos, con más que eso pedir de decisiones. Y eso lo hicimos porque los graduamos a desarrollar lo que nosotros creemos en el modelo de sostenibilidad, para tener estabilidad y sostenibilidad financiera en el tiempo. Nos graduamos a pensar cuáles serían los usuarios. Bueno, un montón de cosas. Y eso dijimos, bueno, ¿qué pasa si, gracias a que los talentos que teníamos en la comunidad pudieron llevar sus rendimientos? ¿Qué pasa si trascendemos de la comunidad hacia el ecosistema? ¿A qué? A bajar las barreras de entradas al ecosistema para que hagan muchas nuevas oportunidades para que hagan un impacto tras de la tecnología. Así que eso es un poco. Qué lindo, qué espectacular. Bueno, Julia, muchísimas gracias por sumarte en este arranque. Estamos ahí, bueno, todos apretaditos, todos chiquitos acá, pero como vimos con mucho, nada, con mucho interés. Fíjense, ahí en el chat, por ejemplo, acaban de compartir toda la información incluyendo el link al formulario, así que lo pueden tener. Ahí, por ejemplo, María Teresa García, lo pueden compartir en español. Ahí vamos a compartirlo también para que lo puedan tener. Recuerden, van a estar eligiendo proyectos con un acompañamiento de hasta 10.000 dólares para proyectos en Argentina, en Colombia y en México. Julia, desde Vistaus, muchísimas gracias. Gracias. Por favor, un gusto. Gracias.